No se olviden, a los que son nuevos, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y comentar. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde todos se van a reír sin parar. Hola amiguitos, ¿cómo están? Estoy súper, 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 súper contenta porque hoy traigo dos invitadas. Una, 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 perdón. Una, que ustedes ya la conocen, que se llama Paula y vamos a sacarla. Y, ¡pum! Aquí está Paula, mi hermana. Perdón porque no la saco muy bien en los canales, porque está por ahí jugando, chimateando, lo que sea, ya. Ya, ok. Espérenme un ratito que ya vamos a grabar. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, es verdad o reto. Voy a jugar hoy con verdad o reto con mi hermana porque está buscando una amiga pero no, no está bastante, ¿vale? No, 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 no. Joder, pum! ¡Comenzamos! ¡Woo! ¡Woo! Ok, comenzamos. Aquí tenemos una botiquita para girarla. Y si cae así, así con esta tapita, digamos, así cae, bebé. Ahí, me toca a mí Y si cae así, le toca a Paula ¿Ok? Y si toca así, significa que es a mí Porque acá no hay nadie, entonces me toca a mí ¿Ok? Comenzamos Bueno, vamos a girar la botella Si no sale mal, por favor Ya que no me sale mal Paula, ¿verdad o reto? Verdad Es verdad Que te gusta ¿Que te gusta Sergio? No Sergio es un amiguito mío ¿Te gusta Sergio? No Bueno, bueno, esa es la verdad Siguiente No hay nadie ¿Nadie? A mí Ven, mandame tú No importa que salga tu voz ¿Verdad o reto? Verdad Es verdad Chan, chan, chan Que te cae mal Bárbara Bárbara es una amiga que No lo he sacado para cualquier momento lo voy a sacar Sí Ya, siguiente 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 Nadie Yo de nuevo Es verdad Ver Es verdad Verdad o reto Verdad o reto Reto Ya te reto Que le digas a Bárbara Que hoy no va Que te creen que ya Ahí ya está Mira, me dijeron que te diga que yo me quedaba muy que ¿Quieres jugar con eso? ¿No hago eso? Bueno, ¿me la quieres a tu amigo conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí ya Amiguitos me dejó comer luces Ya le iba a decir eso Y yo Y yo me quedé así Ya, chan Y así Y me quedé Sin palabras Bueno, siguiente Vamos Bueno, comenzamos Vamos con el otro ¿Se ve la botellita? No 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 Nadie Nadie Vale No toques a mí Es verdad No está esto Es terro Le digo más reto Que me Terro Que le Te reto Que comas una planta De 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 ¿Otra vez? Sí Muévete Bueno, amiguitos Acá estoy Voy Y ya no podemos ir allá Aquí está Otra vez Amiguitos Perdón que se me cae la cámara Porque Dos veces Ya se me cae Dos Vamos Aquí tengo la plantita Aquí está Voy a arrancar un pedacito No me voy a comer Puto Como la otra vez Si no hayan visto el video Vayan a ver lo que está Pepa Ah, una Comételo todito Todo esto Hasta hay florecitas Hay florecitas Ya cométela Una Dos Tres Y puede estar Eso con pipí De perro No sé Que tengo Pero Está buena Es nutritiva Para el cuerpo Está buenísima Ya Déjame ver Alza la lengua No Pero Déjame ver Mi Tu no Reto cumplido Vamos Vamos Amiguitos Este es el último reto Aquí es el más Más extremo Y A mí es que me han salido Los retos A pal es pura Mildad Bueno Vamos El último Ok Vamos Nadie Nadie A ver Te reto Que te comas Una planta Está nerviosa Las chicas Valencia Uuu Este Que no me tienen que decir Verdad o reto Porque este Te reto Cha 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 Que la madre Aquí hasta Ok Que la madre Hasta No No Más peor Coja S Esponja Cogela Cogela Mueve Que lames El piso Pero El de aquí Bueno amiguitos Tengo que lamer el piso Yo cuento Diez segundos A ver vamos Una Dos Tres No El de acá Uy no Que esta Ese A ver Una Dos Tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y no quieras que limpiártela Siete Ocho Nueve Diez Ya No te limpies No te limpies No te limpies Hasta que se acabe Va a escupir Las niñas Voy a escupir Dale Es jamurica Es jamurica ¿Qué le pasa? Que asco Bueno amiguitos Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya Gustado Chao Chao Chao